En ti pienso cada día, hablo siempre de ti, recuerdo cosas bonitas que aún siguen en mí. Eres un ejemplo y aún lo sigues siendo, siempre te recuerdo tu cara que me sigue sonriendo. Me enseñaste muchas cosas que se quedaron en mí, hoy me sirven esas cosas, me sirven para vivir. Tú, mi querido papá, sabes que cuando te escribo, mis ojos lloran y brindan y mis problemas derribo. Hoy, miro a tu nieto, es todo clavado a ti, y el hombre que estoy amando, te conoce bien por mí. Me enseñaste muchas cosas que se quedaron en mí, hoy me sirven esas cosas. Me sirven para vivir. Tú, mi querido papá, sabes que cuando te escribo, mis ojos lloran y brillan y mis problemas derribo. Hoy, miro a tu nieto, es todo clavado a ti, y el hombre que estoy amando, te conoce bien por mí. Hoy, me enseñaste muchas cosas que se quedaron en mí, hoy me sirven esas cosas, me sirven para vivir.